Mi nombre es José Luis Gris y soy profesor del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas y miembro de la comisión que os presentamos de seguimiento y apoyo a deportistas de alto rendimiento y de alto nivel. En la escuela entendemos que los estudiantes deportistas representáis como nadie los valores universitarios. El nivel de exigencia deportivas de quienes tenéis estas calificaciones sabemos que llega a superar en algunos casos a las del deporte profesional. En horas semanales, calendario de competiciones nacionales e internacionales, concentraciones con vuestras elecciones. A los DART, pero sobre todo a los deportistas de alto nivel, os eligen por méritos propios para defender los intereses de una comunidad autónoma y del Estado. Y a la vez os alentamos también para ser buenos estudiantes, para labraros un futuro profesional. Os ponemos como ejemplo de entrega de dedicación, pero luego no siempre se os comprende y se os apoya. No es de recibo que os hagan elegir entre seguir compitiendo en alto nivel y seguir estudiando, por ejemplo, entre luchar por medallas que son vuestras, pero que luego no se emocionan a todas y cumplir con éxito vuestros deberes académicos. Ningún seleccionador, ningún profesor tiene autoridad moral para plantearos elegir entre deporte de alto nivel y estudios universitarios. Tampoco está la solución en rebajar el nivel académico, comprometiendo la credibilidad de la institución y la vuestra propia. Eso es algo que nadie desea. La comisión que os presentamos existe en primer lugar para que no os sintáis solos. Por otra parte, pues abarcáis casos muy dispares, esto lo sabéis, en dedicación, en exigencias. Y por eso, además de ayudaros a vosotros, también orientamos al profesorado que se encuentra a menudo con casos ante los que no sabe cómo actuar. Si tienes la cualificación de deportista de alto nivel o deportista de alto rendimiento, te animamos a solicitar incorporación a nuestro programa. Soy Jesús María Montaner, profesor del Departamento de Matemática Aplicada y miembro de la comisión. En esta comisión os intentaremos facilitar los cambios de grupo y también los cambios de exámenes en convocatorios oficiales para aquellos deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento que os permitan poder realizar los entrenamientos a lo largo de toda la temporada y asistir a las distintas concentraciones y competiciones oficiales que pudierais ser convocados por vuestras federaciones nacionales. También intentaremos mediar en la medida lo posible en caso de que surja algún conflicto para poder llevar a cabo lo anteriormente expuesto. Cuando te incorpores al programa, realizaremos una entrevista con todos los miembros de la comisión y también te asignaremos un miembro de la misma que te permita tener un contexto más directo y rápido para poder resolver los problemas o las necesidades que tengas relacionadas con nuestra comisión. Mi nombre es Pedro Álvarez, soy profesor del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la INAH y también soy secretario de la Comisión de Seguimiento y Apoyo a Deportistas de Alto Nivel y de Alto Rendimiento. Como secretario de la comisión os quiero decir dónde podéis encontrar toda la información relativa a la comisión y a su funcionamiento y en el caso de que seáis deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, ¿qué tenéis que hacer para que os podamos ayudar? Respecto a la primera cuestión, en la web de la INAH hay un enlace a Objetivos de Desarrollo Sostenible en la parte derecha de la página principal. Si pincháis ahí, encontraréis una subcategoría que es Deportes y ahí toda la documentación relativa a la comisión de seguimiento y apoyo a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento. También encontraréis formularios que en el caso de querer estar bajo la tutela de la comisión necesitaréis para proceder a lo que os voy a contar a continuación. En caso de que seáis deportistas lo que tenéis que hacer para estar bajo nuestra tutela sería lo siguiente. Tenéis que presentar en Secretaría de la Facultad, en Secretaría de la INAH, a través de su registro, la siguiente documentación. En primer lugar necesitamos un expediente académico oficial y que esté lo más actualizado posible. En segundo lugar necesitamos también un breve currículum deportivo, donde nos contéis qué actividad realizáis, qué logros habéis conseguido recientemente. También necesitamos justificación que acredite que tenéis el reconocimiento de deportistas de alto nivel, en ese caso una copia del BOE, o deportista de alto rendimiento, en ese caso una copia del Boletín Oficial de Aragón. Y por último también necesitamos un calendario de vuestros entrenamientos durante el próximo curso académico, así como un calendario de las competiciones y concentraciones donde tenéis previstos que vais a participar. Toda esa información, expediente académico, currículum deportivo, calendarios de competición y concentración y las acreditaciones de andar, toda esa información la tenéis que enviar, como comentaba antes, vía registro a la Comisión de Seguimiento y Apoyo a Deportistas de Andar. No hay plazo para presentar la documentación, la podéis presentar en cualquier instante del curso. Y una vez que llegue a la Comisión, nosotros seremos quienes contactemos con vosotros. Hola a todos, me llamo José Turbica y soy el representante de alumnos dentro de la Comisión. Mis compañeros ya os han comentado quiénes somos, qué hacemos y lo más importante de todo, qué tenéis que hacer vosotros para formar parte de la Comisión. Yo ahora quiero animaros a todos los que aún tengáis dudas, si sois deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, a que mandéis vuestra solicitud. Y a los que no tenéis estos títulos, pero vuestra dedicación deportiva sea muy alta, también mandéis vuestra solicitud, porque intentaremos ayudaros en la medida de lo posible. No tenéis nada que perder, ya que luego siempre se da el caso en el que hay competición un día de examen o tenéis entrenamiento el día de práctica. Y es justo ahí cuando más pueda ayudaros la Comisión. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra atención. Y suerte con el comienzo del curso.